Buenos días mundo cibernético, ¿cómo están? Yo soy Kevin Alexander, fotógrafo de moda acá en Nueva York y bienvenidos a mi canal. Bueno, no tienen idea las ganas que tenía ya de hacer un nuevo video, pero la verdad es que siempre los empiezo y termino sin nada. Bueno, hoy tengo unas cuantas cositas que hacer, unos cuantos mandados y creo que va a ser un poco divertido si me los llevo conmigo y enseñarles un poco de mi rutina y bueno, para que conozcan un poquito más de Nueva York. Ahorita ya son las doce y media, o sea, es mediodía, pero ya regresé del gimnasio, ya nos bañamos, entonces vamos a comer algo rápido y nos vamos a ir a un meeting que tengo con un cliente nuevo. Esta es una agencia de modelos, como siempre ustedes saben de que yo trabajo con muchas agencias de modelos acá en la ciudad, entonces lo que yo trato de hacer todos los lunes, yo mando correos electrónicos a lugares nuevos con los que no he trabajado y esta agencia respondió la semana pasada queriéndome conocer hoy. Entonces, para allá vamos, voy a preparar unas cuantas cositas y a ver cómo nos va. Que me vine en moto porque pensé que iba a ser un poco más rápido, pero hay muchísimo tráfico. Y creo que voy a llegar exactamente a tiempo. Son las 2.47, mi junta es a las 3 p.m., pero ya estoy como 10 minutos de la localidad donde vamos. En 800 metros, use the middle lane to turn right onto Navy Street. Use the middle lane to turn right onto Navy Street, then continue straight to stay on Navy Street. Pues ya voy llegando y ¿qué creen mi teléfono? Ya tengo como 2%, no sé si voy a poder terminar este video. Pues ya llegué justo a tiempo, tuvimos una buena charla, les gustó mucho mi trabajo y quieren que trabaje con ellos para un proyecto ya sea el viernes, sábado o domingo. Hoy nos vamos a dirigir para la tienda de Apple porque hace como dos meses compré una laptop y ayer dejó de funcionar. Entonces quiero ver a ver si me la pueden reparar o me la cambian. Y mientras tanto les voy a enseñar un poco acá de la ciudad. Les cuento un poco de lo que hablamos en agencia. Es una agencia nueva, creo que representan como unos 35 o 40 modelos y creo que llevan en el negocio como un año. A donde me dirijo ahorita, es donde me van a arreglar la computadora, es a donde estaban las Torres Gemelas, que ahora lo han convertido como en un centro comercial y hay muchos negocios ahí. No recuerdo muy bien a dónde está la tienda de los productos de Apple. Este es un lugar grande. Mi cita con ellos es dentro de tres minutos, pero creo que ya la localicé, la mire. Bueno, ya salí de la tienda de Apple y tuve que dejar la computadora. Me la van a entregar en seis días. Hoy vamos para el laboratorio donde revelan rollos de película fotográfica. Saben que ya casi estamos a mediados de enero y no ha caído nada de nieve, pero ahorita como que ya la temperatura ya está bajando. Está un poquito frío. Ya son casi las seis de la tarde, ya hace un poco de hambre. A ver si me consigo ahí algún snack en lo que llega la hora de la cena. Estoy tan sorprendido de qué tan rápido pasa el tiempo. Ya voy a tener dos años acá en Nueva York. Y la verdad de que todavía no me aburro. Cada vez me sorprende más. Tengo mucho que contarles, pero no sé por dónde empezar, la verdad. Tengo mucho que contarles, pero no sé por dónde empezar.